Trompiste, voy a caer alentándome por dos. El campeón de la Primela, de la Primela. Contienda contra uno que ha suplendido. Argentino, Doque contra Piiiis. ¡Dale, Doque! Dale, Doque, mi huasito, dale. Muchachos, me llevo el micrófono. ¿Me oyes bien? Sí, escucho. Acá, acá. Vení que te vuelvo el micrófono. Cómo mierda salto acá. Yo como buen chileno me estaba llegando el micrófono. Menudo pibe, madre mía. ¡Dale, Doque, salta! ¿Dónde está, Doque? ¡Dale, Doque, salta! Chino, vení que te doy el micrófono. No, no, a mí no me lo puede dar, yo tengo bastante ya. Buenas, buenas, hermanito. ¡Doque! ¡Doque, vení que te doy el micrófono! Estoy intentando entrar, bro. Voy a estar dándome la polla para hacer mala paga con esta batalla. Segundo, segundo, Doque. Dale, Rey. ¡Ahora, vámoslo! ¡Epa! ¿Qué pasa, Rey? ¡Pasa, Rey! ¡Pasa, Rey! ¿Queréis alguna base? Es por ir haciéndola, ¿vale? No tengo micrófono, eh. Es de nada. ¡Paco, Paco, te da! Doque, vení que te doy el micrófono. Lo digo para ir haciéndola. ¿Eh? DJ Chal aquí. Harry, deja de tocar la guitarra. A ver si ya vais a poner la Yolal. Eh… Porra, por detrás. Amigo, te doy el negocio. Poner la moneda. Harry, por favor. Ven un minuto. Una monedita, loco, a colaboración. Amigo. Gracias. Gracias. Te limpio el vidrio, loco. Ya te cagas, pita. Alta batalla, mi guacho. Doque, elige el lado de la moneda. ¿Qué prefieres? ¿Cara o Cruz? ¿Cómo se dice en Argentina? ¿Boludo o concha a tu madre? Cruz. Cruz, vale. Cruz, cara, tira pa'arriba. A ver, a ver. Dale, dale, Doque, dale. Sale Cruz, elige, Doque. Empieza él. Empieza él, va. ¡Ey, hijo de puta! Dale, pita el corto. Lo de Dale estuvo de más. Vale, ¿quién empieza? Sí, ya, Doque. Pongan una pista, pongan una pista como la gente. Empieza, empieza el… ¡Te gusta esta! Pará, empieza Doque, empiezo yo, entonces. ¿Qué es eso, papá? Aguante el boom bar, aguante el rap. ¿Me empiezo yo o vos? Pit killa, pit killa. Bien, noventero, bien, noventero. Tremendo visto, papá, mano arriba. Ok, ok, ok. ¡Dos, uno! Ok, 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 ok. Siempre dejo huellas cuando camino pa' todos lados. Todos saben que en realidad no rapeo entrecortado. Hermano, te voy a dejar asustado. Vos tenés tatuada las cinco estrellas, pero acá soy el más buscado. Todos lo saben de que gané la primera, pero partí en el beat. Dije que sí, éste muere como Kennedy, le disparó un disparo pa' que sepa que hay que ganar. Acá es el beat. Ninguno puede hacer que haces cuando vengo en rima y estos guachos hacen lo bueno, pero en esta atadima. Te doy látigo a mí, me dicen en la puki. Vos sos Doque, esto es el DACA, yo te marcho como al Duki. Hijo de puta, vos no sabes, no es el campito free. Solamente digo que yo compito y te debilito el mic como quiero, pero no importa, raperos. Primero te ganas, voy, gano esa bolsa de dinero. Pero me la llevo, porque yo ya me gané en la anterior. Le gané al ruso, no mentiré, empató. Pero bueno, eso no se notó, solamente el acotó. Cuando vengo como una bomba, mi flow ya lo explotó y lo noté en el beat. Siempre tranquilo en el beat. Todos saben que vengo siempre color gris. Se hace viola a mi hermano, pero en la rima. Te voy a dejar claro quién representa a más Argentina, puto. Te metes en el flow, para que sepas que siempre queda clavo, no bailo de embo. Puedo hacerlo en trap, en rap, en nasshole y en todos los motivos. Y si no te gusta, entonces te quemo y no te dejo vivo. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Díselo! ¡Vamos, Pito Grande! ¡Vamos, Pito Grande! ¡Vamos, Pito Grande! ¡Dale, Pito Grande! ¡Eh, dos! ¡Uno! Este me dice que en la anterior ganó. ¿Y contra quién compitió? ¿Contra un rapero de cartón? ¡Ah, ah! En esto lo hago bailar cual yo, yo. Hoy no ganás porque ya llegué yo. No tenés forma, te rompo la plataforma. Te doy vuelta tu cuerpo, te lo genero en mil formas. En esto lo hago bien, es un skill. Quiero competir contra el ruso Vladimir o contra el que se venga. Te voy a dejar como con tu mascota renga. Esto puede ser inminente y voy a darte tantos golpes que voy a hacer girar a tus lentes. Entre 60 no me mienta, entre cuando quiera y no se arrepienta. Venga que le doy más de esta pimienta. El detto entra y atenta o el doque viene y te hace un gran choque y no lo aparenta. Tengo más de mil maneras, más de mil skill que te pueden soltar. Golpes que te rompen ya la pera. De esta forma, esta es la mera mera. Yo robo jocherías y esta perra es la rastrera. La pongo a bailar. Si quieren en cuatro patas conmigo, no puede competir. No se la aguanta. En esto si quiero te abuso. Hoy tenés un rival de enfrente. Es serio y no un ruso. Y arruinó. ¡Uuuh! Porque soy el mejor argentino. Increíble, increíble. Te rompo el destino. Vale, vale, vale. Vamos, cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Empieza doque, temática Messi. Temática Messi. Venga, Messi. Messi, fútbol, todo eso. Venga. Carotísimo. Messi, Barcelona. Seguimos con letra. Messi, Messi. Yeah. Empieza el doque, Dario. Empieza el doque. Yeah, yeah. Arranca el doque y dice yeah. Yo soy Messi porque tengo la tie. En argentino porque vos no lo entendés. Le saco la S para ver si lo ve. Yo te mando a dormir a la concha de tu hermana. Guacho, vos sos un gobier y mi rima no te gana. Yo te voy a dividir y a partir, mi pana. Hablas de Vladimir entonces porque sos Putin como tu hermana. Ey, en esto te deshago. Vos sos mi hijo. Serías Tiago. Te dejo quebrado careta y yo soy el bueno, el que tira las gambetas. No me digas nada, pana. Siempre te disparo bala. Voy en un impala con mi pana y con mil balas. No te hagas el piola. Vos sos Messi, sos imbécil, pana. Si vos sos el Messi, yo le pego al ángulo. Dispala. Le pegás al ángulo extraño. Vos le pegás, pero al travesaño. En esto le muestro este calibre. Te voy a clavar un gol y va a ser de tiro libre. Va a ser de tiro libre, pero eso ni se asoma. El único tiro que vos me haces es alto tiro de goma, hijo de puta. Y eso todos lo saben porque te agachas y haces un cueque, cueque. Hasta tu novia lo sabe. Es por placer. Y eso con Messi, ¿qué tenía que ver? En esto si quiero me esmero. Yo sería como Messi. Te pateo un tiro libre y te hago un agujero. ¡Woooh! Yo soy totanado. Por eso te digo que cuando yo la rimo te aclavo. Él habla de Messi, vos mi hermano. Yo no soy el Messi, pero me siento tu padre hermano. Y acaso te hago... Eso ya lo dije yo. Me parece que es un robo con el flow. La rima me copa. Te quieres llevar la bolsa. Pero no es falopa. ¡Woooh! 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 ¡Adiós, Woooh! ¡Adiós, Woooh! ¡Adiós, Woooh! ¡Seguete de nuevo campeón! Prepárate, hermano. ¿Por qué partiste la cara, bro? ¡Woooh! 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 ¡¿Por qué mataste, perra?! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos a él! ¡Me hace voto antes de que no se que maten! Voy a ser el huevo campeón, bro. ¡Glalos, no! Mi puta madre le va a votar. ¿El huevo o quién es? Para mí réplica, chino. Para mí también. ¡Sí, sí, réplica, réplica! ¡Qué favoritismo, bro! ¡Réplica, réplica, réplica! ¡Réplica! ¡Tongo, tongo! ¡Está arreglado! ¡Ahora le vas a poner un vistazo de tempo, hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué huevo de mierda! ¡Se repudió! ¡Lo huevo, chino de mierda! ¡Los perdedores van a ver! ¡Chino de mierda! ¡Chino de mierda! ¡Este es el casino de Tombo! ¡Se va a poner un vistazo de tempo, ahora! ¡Este era el violento ese! ¡Eh, te está esperando el chileno en la pieza, gato! ¡Dice que llegue y te quiere romper el culo ahí! ¡En la intimidad! ¡Uh! ¡Ea! Dice que vaya, amigo. Te espera pa'l pete, el chileno. ¡Anda, que te pueda un vistazo de tempo, a ver si viene la rica! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es otro 4x4? ¡Vinticinco, chino de mierda! ¡No sé cómo funciona esto! ¡4x4, 2 minutos, PH! ¡Un minuto no les llega! ¡Véntame 120! ¡120, 4x4, ¿vale? ¡Nueve minutos! ¡Un minuto! ¡Echo un bazón, empare! ¡Echo un bazón, eh! ¡Compares! ¿Empezá vos o empezo yo? ¡Te toca arrancar a usted, caballero! Arranco yo, arranco yo, arranco yo, ok, ok, por eso digo que a este le tolió Todo lo que tengo siempre que te la clavo, esto te cabió Ahora en la réplica yo te gano, my bro, y después le gano al gordo este a nos, ya perdió Sí, sí, ya perdió por dos, y después lo vas a acompañar vos Te lo hago de esta forma, voy a quebrarte y voy a sacarte de esta plataforma De esta plataforma a mí no me forma la plata, vos sos una rata, mejor que yo venga y parta Norma, este se asoma y es alta gata, te garcha al de Mar del Plata que está allá en la esquina Voy tu vieja Norma Que yo y mi vieja Norma no te forma la plata, vos la plata te deforma Y a tu casa, te acabo de destruir, andá saliendo que te tenés que ir ¿Qué me hablas que me deforma? Mejor contame otra cosa Si en la que me gané en la anterior te digo toda mi prosa Me gané 100 mil dólares y me fui a Loma Hermosa y me compré tremendo Audi color de rosa Porque vos no viniste, ¿por qué? ¿Por qué te recargaste? No viniste porque sabías que te iba a partir el traste Alcima lo decía así en la instrumental Si todos sabemos que vos mil veces mejor el can No te trabes tanto, que acá yo me planto Que venga el calán, no me espanto O el can no me espanto Dijeron que vos eras bueno Pero te veo enfrente y no sos para tanto No es que para tanto, pero tampoco para tontos ¡A tu casa, bro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja! ¡Vale! Voten bien, mi guacho, voten bien ¡No se vota! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Olé! ¿Chan, para ti? Para mí, Poké Para mí Poké también, sí, para mí también ¡No! ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Para mí, Pi! Un gusto competir con vos Mi rey, mucho respeto con vos Me partiste el culo, mi bro Gente buena, gente seria, bro